La revista Cocina Rica presenta Miriam Vera y Verónica Bombeí en Cocina Rica TV Hola, 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 bienvenidos, ¿cómo están? Qué gusto, pasen, pónganse cómodos No sé si están en la cocina, en el sofá, en el living donde estén, pero cómodos, ¿verdad? Para acompañarnos, ¿cómo estás Miriam? Súper, 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 súper Hoy vamos a hacer cocina microondas Cuando me toca a este lado utilizo el microondas y por supuesto Miriam me acompaña Vamos a hacer unos rolls de pollito en este caso pechuga y vamos a utilizar una rica guarnición vas a ver como este pollo con relleno, como rinde mucho más y hoy es un día especial ¿Por qué, Vero? Porque hoy es Hoy es lunes de pechugón Deliciosamente natural Ahí está, ¿eh? Bueno, vamos a comenzar con la guarnición porque me va a llevar más tiempo ¿Qué? Voy a hacer unas papas aplastadas que se usan, se usan mucho ahora y quedan súper bien ¿Qué tengo? Las papas bien lavadas lo que le voy a agregar es un poquitito de agua Miriam, así, un dedo, así muy poquito vamos a utilizar el mismo papel film y va a ir al microondas si vos tenés un recipiente con tapa por supuesto va bien Tengan en cuenta, sí, súper que vamos a pinchar un chiquitito pero no creo que explote pero por las dudas le vamos a dar unos pinchacitos a la piel y nos vamos al microondas siempre las verduras son al máximo no se complican, siempre al máximo y por supuesto va tapado para generar ese vapor y para que realmente pueda estoy enredándome gracias Miriam con el microondas con el papel film bueno, vamos a cerrar bien para que genere ese vaporcito ahí está ¿Querés que llegue? ahí está, sí vamos a llevar al microondas unos 7 a 8 minutos y va a estar a punto ¿Pongo los 7? Sí, ponen los 7 si ustedes quieren pueden girarla si la papa traten de elegir siempre el mismo tamaño y no mucha cantidad si tienen que hacer mucha más cantidad al doble háganlo en dos veces porque son muy pocos minutos el tema siempre está en que los recipientes no son tan grandes y el microondas en sí no es tan amplio para poner mucha cantidad y si lo hicieran porque tienen un recipiente amplio y tienen el microondas amplio bueno, van girando a mitad de tiempo giren, muevan las piezas de las papas a mitad de tiempo bueno, muy bien vamos a empezar con el relleno que les va a encantar a Miriam le va a encantar tengo ricota ricota que está tan rica no está ricota ¿verdad? ay sí fresca, rica bueno y es muy magra ¿no es cierto Miriam? sí, totalmente porque es del suero de que queda después la obtención del queso se hace una nueva coagulación y es queso ricota queso ricota que antes las abuelas lo hacían con un poquito de limón ¿verdad? se cortaba la leche y ya se deja colar con un lienzo bueno y lo que el residuo sería para elegir la industria nacional ahí sí estamos súper bien carne también y yo creo que la mejor se va se va afuera ¿verdad? pero estamos súper bien muy bien bueno la ricota es muy neutra no tiene sabor ni sal nada entonces vamos a agregarle sabor y cuando hablamos de espinacas en este caso son espinacas congeladas también está bueno ponerle un saborcito porque hay gente que o sea sobre todo los chicos de repente les puede resultar más fuerte más áspera la espinaca no les gusta tanto bueno probá mezclándola con ricota suaviza crema de leche un poquito de salsa blanca todos esos tipos de recursos hacen que la verdura suene mucho más más suave ¿verdad? suaviza el sabor y bueno y si hay queso de por medio bueno más aún porque más atractivo ¿verdad? siempre buscando la forma de que no te quedes uy visitas que no te quedes con el no el primer no de la criatura que te dicen no me gusta no me gusta no te quedes con eso escuchalo y decirle bueno la próxima tampoco hay que torturarlos ni obligarlos pero volver a presentar de otra forma y vas a ver que a la larga te lo van a agradecer y vos también porque van a terminar consumiendo ese famoso sabe comer de todo ¿verdad? es un trabajo sí paciencia paciencia ahí está esto lo podían procesar si quieren pero está bueno que se sientan los trocitos de verdura también hay fibra entonces bueno está súper bien vamos a incorporar acá a la ricota miren que fácil esta combinación nunca les va a salir mal ricota y espinaca o acelga con cebolla o ajo con cebolla ajo eso es un clásico bueno acá vamos a agregar condimentos sal no es moscada queda muy bien con todo lo que tiene que ver con lácteos ricota todo eso así que súper bien vamos a secar un poquito acá siempre hay juguito de la espinaca ahí está y vamos a rellenar estas pechuguitas para hacerlas de una forma diferente para que sean más suculentas para que sean más saciantes y dentro de todo estamos eligiendo un relleno magro ¿verdad? sí ahí está la salsa va a llevar un poquito de crema de leche para hacerlo siempre la salsa y el acompañamiento en el microondas vale ese maquillaje para que nadie diga que está hecho en microondas ponemos sal ponemos un toque de pimienta se me fue la nuez moscada se habrá ido por el otro estaba por ahí pero no importa le vamos a agregar después sí o sí vamos a agregar queso rallado acá también va bastante de sal ahí está no le agrego huevo no le agrego nada podrían agregarle un poquito de clara si quisieran pero va a estar dentro de nuestro filet de nuestro filet de pollo ahí está integramos bien ahí va acá lo que vamos a hacer va a ser condimentar un poquito los filets y prepararlos para este relleno nuestras papas están en el microondas chequeamos a lo mejor si yo las quiero a punto terminado le doy un minutito más si hace falta ustedes lo pinchan y ven como está la consistencia y si no nunca se olviden que hay 5 minutos de reposo siempre el reposo termina la cocción establecemos la pausa Miriam está en marcha la receta está la propuesta para que ustedes se prendan así que la vuelta a la pausa continuamos juntos les parece chau Acá esperándolos, el microondas está a punto de sonar la papita Y como dijimos, hacemos un poquito de recuento Los filets de pollo, que no le puse nada Acá ya vino la mezcada Vamos a agregarle a nuestro relleno que le queda súper bien Teníamos ricota, un poquito de queso rallado Sal, pimienta, mezcada Y las espinacas blanqueadas y picaditas El condimento del ajo y todo eso va a ir en la salsa Acá también vamos a salpimentar un poquito nuestro filet Un poquito, porque después la salsa también Bueno, yo soy de poner poca sal y para mí, en casa se acostumbraron Hay algunos que otros integrantes de la familia que le agregan un poquitito Pero la mayoría se queda con la poca sal Pero bueno, va a llevar salsa de soja, tampoco es tan poco La suma, es la suma Vamos a poner acá una cucharada En este caso estos filets están como al medio Pero vamos, dijimos roll, vamos a hacerlo También podía ser como un librito, eso lo eligen como quieran ustedes Ahí está Vamos a colocar relleno en el medio Acá si quisieran, también podían poner una fetita de jamón de pollo ¿Por qué no? Pero en casa vos tenés los filets y estás acostumbrada a hacer solamente el grillé, el grillé, el grillé Estás a dieta Se sale un poco de... ¿Verdad? Salir un poquito de ese famoso grillé y que es práctico pero también aburre un poquito ¿Verdad? Como siempre yo soy más generosa con el relleno Después me arrepiento porque quiere perder pero no importa Vamos, con la parte más así Y dejamos el cierre hacia abajo Ahí va Vamos por la parte más ancha Contenemos Para poder cubrir mejor Ahí está, sí Ahí está Miren, no se va a mover porque están ahí Este ya quedó muy apretadito pero bueno Acá la parte más ancha Para cubrir bien, envolver y giramos Ahí va Y este lo vamos a hacer así Bien cerradito acá Como nada También se puede Ahí está Si se abre Puede ser que se abra Puede ser que no, porque tiene mucha gelatina Tiene mucha gelatina La carne del pollo es muy fácil Ahí está Voy a traer No te quemes Te traer Muy bien, ahora sí que vamos a ponerle condimentos ¿Está bueno el jugo de limón con la crema? Pruébenlo ¿Jugo de limón con crema? Van a decir, sí, pero queda súper bien Voy a poner acá Salsa de soja Acá va también entonces lo que tiene que ver con la sal Un poquito de ajo Voy a poner acá Dale, mira, cuidado Un poquito de ajo picadito Que va a dar sabor a la salsa A la que va a hacer la salsa en sí Y bueno, y al pollo también Porque no Si te gusta más Podés darle un reahogadito Ponerle toda esta cantidad Un reahogadito con un poquito de aceite Un minuto al microondas Y te queda Súper Bueno, esto ya está, ¿eh? Parece Y agregamos la crema de leche No le voy a agregar todo Le voy a agregar Uy, una parte Vamos a tapar La parte más Esta crema está bien, bien cremosa, ¿eh? Está bueno Ahí está Agrega un poquito más de jugo de limón Que me encanta esta combinación Pruébenla, ¿eh? Pruébenla y después me dicen Rectificamos un poquito de la sazón Un poquito de sal Ya que pusimos crema Un poquito de pimienta Y nos vamos a ir al microondas ¿Cuánto tiempo? Acá son cuatro rollitos Que tenemos de pechuga Los voy a llevar ocho minutitos Vamos a ponerle papel Tapadito Sí, tapadito Y se va a ir ocho minutos Si ustedes quieren Pueden hacerlo diez A doce minutos Y bajar la potencia Hacerlo al sesenta por ciento Entonces le dan Como más tiempo A que esta salsita Se llene más de sabor Pero si no Háganlo al máximo Hay gente que No le gusta Que le incomoda un poquito El tema de las potencias Ocho 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 al máximo Entonces Desde ese punto A veces vuelvo a decir Las potencias Ya Dice No sé cómo se hace No encuentro la potencia En mi microondas Bueno, no te compliques Siempre bajás un poco El tiempo Y lo haces al máximo Está bueno ir conociendo Un poquito el microondas Ir conociendo las potencias Del microondas ¿Por qué? Porque le sacás Mayor provecho Nada más que por eso A ver Ahí va Muy bien A ver si están Estas papitas Como yo quiero Vamos a ver Si están como yo quiero Y si no El tiempo de reposo Y si no Ya saben que también Está el tema de Ponerlos unos minutitos más Parece que ya está Como yo quiero Si no te gusta la cáscara Lo pelás Por supuesto Pero estas son papas rústicas Papas aplastadas Vamos a ver si están Miren, miren cómo están Están a punto Para aplastarse así Y de esta manera Aplastaditas Vamos a ir a la sartén Es una propuesta Que va súper bien Con carne Con asado Miren que fácil Ponerlo a la parrilla Y quedan súper bien Y también porcionan Porque voy a calcular ¿Cuántas porciones somos? Bueno, cuatro papas Una papita mediana Para cada uno Dos rollitos Dos rollitos Y así van calculando Y ya es mucho más fácil A nadie le falta Me quedo dándole Un toquecito de aceite de oliva Le damos un poco De sal, pimienta Y nuez moscada A estas papitas Levantando el sabor Con un crocante así doradito Y esperamos que el pollito Salga del microondas ¿Vamos a la pausa? Sí Bueno, vamos ¿Vamos a la pausa? Vamos a la pausa Vamos a la pausa Acá ya estamos, las papitas crocantes, el pollito con la salsa, que la salsa la podían espesar un poquito más para agregarle, yo me apuré. Y acá tengo tomillo, me gusta el tomillo, como queda con la papita, no está en la receta, pero como acá había, dije, bueno, le voy a poner tomillito, un poquito de nuez moscada. Es muy aromático. Sí, y queda lindo. Ahí está. ¿Saben qué? En realidad la brisna es al revés, para que salga hay que hacer al revés, hay que hacer al revés, en contra del cabito. Muy bien, vamos a leer la receta, Miriam, ¿te parece? Bueno. Voy a agregarle un poquito de pimienta y un poquito de nuez moscada y ya estamos. Bueno, para realizar estos rolls de pollo vamos a necesitar 500 gramos de filet de pechuga pechugón, 100 gramos de queso ricota, 200 gramos de espinacas y utilizo overo en la que es congelada, dos cucharadas de salsa de soja, un diente de ajo, nuez moscada a gusto, 50 gramos de queso rallado, una taza de crema de leche, perdón, dos cucharadas de jugo de limón, sal y pimienta a gusto. Y para la guarnición vamos a necesitar cuatro papas, aceite de oliva, cantidad necesaria y sal y pimienta también a gusto. Estas papitas son un salvatore cuando de repente hay carne en la parrilla, viene más gente, querés una guarnición, ponés en el microondas, te olvidás, seguís en la reunión, seguís, y las papitas se hacen solas, después las aplastás, un toque en la parrilla, un toque en el horno, si estás haciendo una carne al horno, siempre te va a salvar y te va a acelerar la cocción. Y por otro lado, miren como quedó casi cerradito este que habíamos cerrado así, como una empanadita, bueno, como decía Miriam, el colágeno de la carne de pollo es muy fácil de que se pede, así que bueno, esta es la propuesta, está linda, está lindo, es saludable y está bien, dos rollitos con una papa. Y puede ir algo verde, una ensalada, siempre acompañando, siempre, aprovechemos a consumir los vegetales frescos, porque bueno, son vitaminas, ustedes piensenlo de esa forma, estoy incorporando vitaminas frescas todos los días. Me encantó, me encantó, me encantó, me encantó, va a probar y va, muy bien, muy bien, muy bien. Gracias, gracias, gracias por la compañía de todos los días, como siempre, no nos cansamos de agradecerles, y por supuesto, nosotros nos encontramos en el próximo programa. Chau, chau. Chau, chau. La revista Cocina Rica presentó a Verónica Bombey Y Miriam Vera en Cocina Rica TV Fue una revisación de Alicante